Ven, caile, caile Que yo quiero una noche más Ven, caile, caile Baby, como antes Aunque no sé de ti Quiero que sepas que te pienso Que por las noches prendo En mi cama te sueño Ya que todo fue sufrimiento Tengo el presentimiento Que aunque da sentimiento Dime si me quieres o no me quieres Ven, quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Dime si me quieres o no me quieres Ven, quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Y estoy muriendo por ti Por ti Bebe, bebe, bebe A veces te extraño y a veces también Vamos pa' aprender y sé que a ti también No se está de creepy, yeah No me cansaba de ti, yeah Creíme en el amor a primera risa Y se nos escapó en la primera brisa Te encontraré Te encontraré Ven, caile, caile Que yo quiero una noche más Ven, caile, caile Baby, como antes Dime si me quieres o no me quieres Ven, quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Que esto no ayuda Dime si me quieres o no me quieres Ven, quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Yo soy el dueño de tu tienda, aunque nadie lo entienda Aunque otro te atienda, de mis ganas tú tienes la rienda Quiero comerte de cena o merienda, como Benito puesto pa' ti 25-8 Me olvidé de todas las otras y no me reprocho Sé que tengo fama de Pinocho, pero mis velas solo prendo en tu bizcocho Felina, tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte arrogante Yo estoy loco que acabé de soltarte, pa' ferrearte, felina Tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte arrogante Yo estoy loco que acabé de soltarte Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda, que tu ausencia no ayuda Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda, que tu ausencia no ayuda Y estoy muriendo por ti, por ti Bebé, bebé, bebé Desde el 2020 hasta que se acabe el mundo El Bambino, jajaja Lenny Tavares Lenny Tavares, baby Noriega Lenny Tavares, baby J Music Los Fantásticos Dímelo Mario 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 B.I. Dily Kim Sue El muñeco es el muñeco I love you Y tu el Bambino El que le canto A Barack Obama Día en los 20 días